Todo el equipo está muy triste por no clasificar al Mundial. Creo que dimos todo por esta camiseta, no voy a criticar nada al equipo, creo que dimos todo por esta camiseta que es lo más lindo que tenemos y bueno, no pudimos clasificar y hay que pasar la página. ¿Por qué no se logra el objetivo? Creo que dejamos escapar el sueño del Mundial contra Ecuador, que nos empataron en el último momento, creo que ahí fue de panada esencial. Ese partido creo que fue muy importante para nosotros, para poder llegar tranquilos a este y no buscarnos todos aquí. Más allá de los puntos, la expresión futbolística que presentó, ¿los deja satisfechos? No, creo que nadie queda satisfecho por lo que hicimos en todo el torneo. Creo que queda evidencia que el equipo queda un deuda, creo, de verdad. Creo que tuvimos que llevar más el balón, pero bueno, va a pasar la página y creo que vienen más momentos mejores. ¿Qué le pasó al equipo? Porque los primeros tiempos fueron buenos de Venezuela, pero en los segundos tiempos se cayó el equipo. Sí, creo que tuvimos un... Por momentos tuvimos concentración y creo que eso nos pasó factura durante todo el torneo. Pero bueno, así es el fútbol y creo que hay que seguir y vendrán tiempos mejores. ¿Qué hay que mejorar para lo que viene, Telasco? Creo que hay que mejorar la cabeza, creo que hay que mejorar muchas cosas. Pero bueno, este equipo siempre estuvo unido a pesar de todos los momentos malos que tuvimos durante todo el torneo. Lo supimos llegar, supimos clasificar al hexagonal. Y bueno, hasta el último partido estuvimos con vida de clasificar al Mundial y de eso estoy muy orgulloso.